El día del punto de acuerdo que presentamos las diputadas y diputados del Partido de Acción Nacional de la Fracción de mandar un exhorto al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal solicitando que se ingrese la nueva ley de ingresos, o más bien que se grabe la nueva ley de ingresos a todas las bebidas saborizadas con un impuesto mayor. Esto con la finalidad de desalentar la bebida de los refrescos, ya que nosotros en el país vemos la cantidad de litros que estamos consumiendo por persona por año, tenemos el segundo lugar en el mundo entero en consumo de estas bebidas y esto podemos relacionarlo con enfermedades como la diabetes, la obesidad, ¿verdad? y todas las enfermedades que vienen provocadas por el consumo exagerado. ¿Qué buscamos? Tratar de desalentar el consumo de estas bebidas para así mejorar la salud de la población. ¿Qué otras acciones se pueden realizar para concientizar y llegar a la consumo de las personas? Ahorita esto va encaminado en la cuestión federal del exhorto ahí, ¿no? Es más adelante platicar, por ejemplo, con la Secretaría de Salud para realizar una campaña de concientización y hacer notar el daño que nos hace a la salud el consumo exagerado de estas bebidas que tenemos porque la cantidad de refrescos completamente que estamos tomando. ¿Las cifras son alarmantes aquí en el caso de México en estas enfermedades? Claro, por ejemplo, nosotros en diabetes, la cantidad de diabéticos que tenemos, si esto sigue, si no hacemos nada, hablamos que el servicio, vamos, el sistema de salud en los próximos 15 años, 20 años se colapsaría. No hay dinero para atender a tantas personas de la diabetes y de las complicaciones de la diabetes, es claro que es alarmante, es muy grave, se tiene que parar el consumo de refrescos.